Música Interesante esta información que acabamos de ver en nuestra sección de salud Don Néstor, ¿cómo está? Don Néstor Socha, como siempre todas las semanas ayudándonos a darnos opciones En este caso tenemos Graviola de Natural Life y tenemos Clorofila Natural Health ¿Qué nos puede hablar de estos maravillosos productos? Don Néstor, ¿cómo está? Efraín, es un gusto poder hablar de lo que Dios ha hecho para el beneficio de nosotros No solamente nos dejó, nos crió acá y nos abandonó, ¿cierto? Sino se encarga de que aún con nuestras debilidades él tiene la bondad de proveernos nutrientes La Graviola contiene justamente los fitoquímicos antitumorales y anticancerígenos Que desde niño lo podemos tomar como suplemento Lo va a ayudar para que nosotros podamos salir y mejorar esas crisis Recordemos que la deficiencia por no haber sido lactado o problemas que tiene genéticamente Puede llegar a afectarnos, pero la naturaleza nos da una mano Para que nosotros podamos salir de ella, ¿no? Igualmente tenemos la clorofila, que la clorofila es la sangre, digamos, de los vegetales Tiene la propiedad de coger la energía Nuestro cuerpo tiene la capacidad de coger esta clorofila y transformarla dentro de nuestro cuerpo Al transformarla lo primero que tenemos es que mata microorganismos, desinfecta Por ejemplo, también cambia el mal aliento Usted puede ver a un niñito, hay veces yo hablo con niños y los niños también tienen cierto mal aliento Esto regula el proceso digestivo, va a evitar esa putrefacción que está dentro de nosotros Entonces, si nosotros utilizamos la clorofila, que es muy sencilla y muy fácil, es en un vaso de agua Simplemente para niños pequeños, medio vaso de agua, una cucharita pequeña Lo mes que se lo toma es agradable, es fresco Para adultos podemos utilizar una cuchara grande en un vaso de agua y tomarlo Podemos tomarlo dos, tres veces, depende de la necesidad Igualmente la gravidora la podemos utilizar de la misma manera Las dos son líquidos, por lo tanto van a ser fáciles que los niños y los adultos lo podamos consumir Ok, don Néstor, un dato que estábamos viendo en la nota era referente a que los niños La mayoría de los que tienen problemas digestivos por lo general nacieron o cesárea Que no son todos, verdad, o que no fueron amamantados en sus primeros meses de vida ¿Cómo puede ayudar estos productos específicamente a todo eso que usted nos está explicando? Ok, justamente lo que te decía La graviola, por ejemplo, contiene fitoquímicos que van a ayudar a que las bacterias y los virus sean destruidos más rápidamente La clorofila actúa de la misma forma Entonces son dos ayudas maravillosas que podemos utilizar Entonces tanto las madres pueden comenzar a ser los niños desde temprana edad Y las personas adultas también Recuerde que son desodorantes para el cuerpo pero tomadas internamente Van a depurar tóxicos que es lo que más nos afecta Y don Néstor, entonces, ¿dónde podemos encontrar estos productos nosotros? Bueno, lo consigue en su macrobiótica favorita, lo consigue en los supermercados y en las farmacias en todo el país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!